Bueno chicos, se acerca el fin de año o a lo mejor ya ha llegado el fin de año, no sé cuando veréis esto y pues que mejor forma de terminarlo que con las series que me he visto todo lo que he visto durante el 2017 tengo aquí durante la lista de Netflix para ver todo lo que he visto, ¿vale? y es un montón, ¿vale? es demasiado empecemos con el primero que he visto en el año que es The Big Bang Theory me empecé a ver The Big Bang Theory y apenas me terminé la temporada 10 con lo cual ha sido un año The Big Bang Theory fantástico me ha acompañado durante todo el año, me ha encantado la serie aunque me he visto muchas veces, a lo mejor una temporada en una semana luego había días que, luego había semanas que solo me había un capítulo porque estaba ocupado y cosas así y empecé a que saliera la nueva temporada que fue la 10 y me encantó soy muy fan de The Big Bang Theory seguramente me la vuelvo a ver pronto bueno, pronto, entre un año o dos años seguramente me la vuelvo a ver si tengo tiempo otra cosa que he visto es perdón que estoy mirando la pantalla pero es que estoy mirando lo que estaba viendo y todo esto para eso vale, el 10 de enero empecé a ver D.O.A. que es la serie que hice un vídeo en el canal y me encantó vale chicos o sea, una serie fantástica me la volvería a ver 10 de 10 segurísimo me encantó me encantó súper recomendadísima tenés un vídeo en el canal que hablo sobre ella y es que lo podéis ver perfectamente ahí una cosa que empecé a ver también en enero fue una serie de eventos desafortunados pedazo de trozo de cacho de serie de verdad o sea, esto no es normal no es normal lo que me gustó esta serie de verdad o sea tiene a Neil Patrick Harris como antagonista que es uno de mis actores favoritos sabe cantar sabe actuar es una gran persona o sea, lo tiene todo este señor y me ha encantado miraos un resumen o un trailer y es que calidad tendréis todas las series aquí abajo en la descripción y me podéis dejar vosotros también vuestras series aquí abajo en los comentarios y también me podéis dejar vuestro like ya que estáis bajando los comentarios otra serie que empecé a verme fue 3% si os gusta el rollo Hunger Games o sea, juegos del hambre 3% es recomendadísima una serie cortita 8 capítulos me la vi en 2 días con lo cual se pasa rapidísimo muy interesante tiene un concepto muy interesante ojalá hiciera una segunda temporada que no creo es una original de Netflix con la cual está muy bien y es brasileña pero la tenéis también en español este año también me empecé a ver Gotham temporada 1 y terminé el año viendo Gotham temporada 3 me encantó el concepto súper interesante el hacer una serie con Batman pero sin Batman o sea, con Bruce Wayne pero sin Batman porque todavía se está formando y ver cómo se forma Bruce Wayne en una serie que no es en un capítulo o en una parte de una película es temporadas y temporadas de ver cómo se forma y si el chico sigue haciendo la serie durante X tiempo de años y cuando ya tenga más de 18 años y X cosas y se ponga tocho pues ya aparecerá Batman en la serie y tengo muchas ganas la verdad súper recomendada no sé llamadme fanboy de todas las series que he visto pero por ahora no me he decepcionado ninguna o sea, me había olvidado que la había empezado este año por eso tengo aquí Netflix también este año empecé a verme Jessica Jones no sé no me acuerdo cuando salió creo que salió el año pasado o así me encantó me costó me costó empezarla o sea, me costó hasta el capítulo 4 lo dejé parado y luego ya cuando volví del capítulo 4 a vermela me encantó hice click hice click y dije madre mía esto es calidad de la buena dame más también me he visto Iron Fist o sea, a mucha gente no le gustó Iron Fist pero a mí a mí me gustó o sea, yo soy fan de Iron Fist ¿vale? me gustó la serie sí, tiene tiene un personaje un poco pobre sí, no me he leído el cómic pero me pareció interesante o sea lo podría haber hecho mejor sí pero no me parece una mala serie me parece un personaje pobre o sea no, no Danny Rand me parece un personaje pobre hay personajes que están muy bien hechos en la serie pues sí como sus compañeros pero para la próxima seguro que lo harán mejor ojalá contraten nuevos guionistas o que estos guionistas les den más tiempo de pensarlo o que tengan un poco de ayuda y que hagan algo parecido a Daredevil pero a su modo o sea, no creo que sea la copia de Daredevil ¿por qué no? llegamos a Abril 13 Reasons Why casi lloro ¿vale? casi lloro una serie entre comillas bonita te toca el corazón tuvo muchas críticas también porque supuestamente daba señales a los niños de que la salida fácil es suicidarse y no es así ¿vale chicos? no es eso hay que saber lo que quiero mandar un mensaje es que dejas consecuencias hay gente a la que le importas y haces más daño del que haces bien si haces eso ¿vale? y me parece una serie muy interesante volvería a verla sí o sí ¿vale? la volvería a ver y he oído que hacen una segunda temporada pues a ver cómo hacen esto este año también empecé a ver Riverdale y justo adivinad quiénes han terminado Riverdale ayer ayer fue 26 de diciembre no sé cuándo veis este vídeo ayer me terminé Riverdale calidad de la buena ¿vale chicos? o sea me da igual lo que digáis Riverdale es una serie top o sea me están gustando todas las series que estoy viendo la verdad y soy súper fan también empecé a ver Rick and Morty Rick and Morty me vi dos capítulos luego lo dejé plantado y luego lo volví a ver me terminaron las tres temporadas me ha gustado tampoco creo que vayan a ser los nuevos Simpsons o los nuevos padres de familia pero tienen un impacto y ojalá sigan haciéndolo ojalá lleguen a ser los nuevos Simpsons o los nuevos padres de familia pero por la hora tienen mucho que recorrer Arrested Development no sé cómo se dice en español pero me reí mucho y también falta un poquito que ver de las últimas temporadas me falta un poquito me reí mucho me parece súper interesante una serie de estas antiguas de comedia y súper recomendadísima si queréis si queréis reíros con una serie antigua un humor un poco más antiguo pues esta es vuestra serie Trajes Suits me parece interesante como el concepto ha llegado de esto a esto para que sea para lo que pasa me falta todavía dos temporadas me las quiero terminar en 2018 muy recomendada si queréis si os gusta el rollo abogados y cosas de estas pues esta es vuestra serie y también tiene cosas de humor también tiene cosas en serio o sea es como la vida misma entre comillas puede ser puede ser relatable por así decirlo Luke Cage me la empecé no me la terminé no fue lo que me esperaba me la quiero terminar porque no me gusta dejar series sin terminar pero como que le faltaba algo a lo mejor al final de los capítulos hay algo que me guste más no lo sé ya veré cuando me la termine y ya os comentaré a vosotros también me empecé a ver Death Note este año si no os gusta el anime o si no sabéis mucho de anime os recomiendo Death Note para empezar no se consume fácil no es algo que se consuma tan fácilmente tienes que tienes que pensar en plan de que está pasando que va a pasar y cosas de estas pero me parece muy interesante muy muy interesante y es el primero que me terminé o algo así o sea después de Dragon Ball Naruto y cosas de estas que ponían en la tele Death Note me parece súper súper interesante y recomendadísima en una semana me la vi todos todos los capítulos que son cuarente algo o algo así me encantó me encantó de verdad o sea si no sois fan del anime tenéis que veros esta serie aunque no sois fan del anime los dibujos animados o lo que sea esta serie la tenéis que ver otro anime The Seven Deadly Scenes con Meliodas y cosas de estas muy recomendable a lo mejor os recomendaría que empezaréis con este anime antes o sea si queréis meteros un poco en el mundo del anime empezar con este con este con este y luego ya pasaros un poco a Death Note y muy pronto me veré Tokyo Ghoul mucha gente me lo recomienda voy a ver que tal ojalá me guste otro anime que me he visto o sea la verdad que me he visto muchos muchos animes al final de año es Durarara que me lo he terminado por fin fue uno de estos animes que cuando te lo terminas te deja con ganas de más también me pasó lo mismo con Death Note me pasó lo mismo con Serendly Scenes me pasa con series pero no me pasa tan seguido con series con series se ha terminado aquí ya está este es el final no necesito más pero con los animes como que quiero más vale ojalá siguiera la historia y nunca se acabara muy recomendable hay cosas raras hay cosas muy raras ahí pero al fin y al cabo todo llega a un final y te das cuenta de que el final está en el principio vale es todo lo que os digo también me vi Narcos muy recomendable en las dos primeras temporadas me tengo que terminar en la tercera temporada tampoco es tan interesante pero me la quiero terminar y a ver si al final de la temporada se hace más interesante Stranger Things 2 vale muy interesante algo que no me lo esperaba la verdad o sea al no tener un cómic de Stranger Things por así decirlo porque Daredevil tiene su cómic sabes quién va a hacer esto quién va a hacer esto qué va a pasar entre comillas porque es adaptaciones si te ves una película de los pecadores hay adaptación más o menos sabes lo que va a pasar pero Stranger Things va a ser una nueva serie de culto que no tiene nada detrás tienen la libertad y la presión de crear algo nuevo y de hacerlo original con lo cual me encanta me encanta mi favorito es Dustin y como se llama Steve Steve es mi favorito vale Dustin es el favorito de todos pues aparte de Dustin es Steve me encantó la verdad pobre chico le rompieron el corazón pero muy interesante luego me vi el universo de Stranger Things que es una serie que hicieron en Netflix hablando con los con los actores me ha parecido tan interesante que me la vi o sea me vi el universo el universo de Stranger Things o sea me vi las entrevistas que hay unas cuantas me vi las entrevistas con los actores porque mucho que me gustaron a los actores y el elenco y la historia el 17 de noviembre Punisher una maravilla una maravilla tío una maravilla estaría en mi top series no simplemente series de barbers sino top series me encantó recomendada no voy a decir nada sobre ella porque tenéis que verosla otro anime Neo Yokio anime cortito tampoco entiendo mucho qué mensaje quiere mandarnos pero es entretenido tampoco es algo que recomendaría o sea a no ser de que os guste de verdad o sea también me dejo con ganas de más pero porque el final te deja con ganas de más no sabes qué quiere contarte la historia y ojalá haya una segunda temporada para terminar mis dudas Riverdale temporada 2 vale ya he comentado antes que me la he terminado a final de año me la acabo de ver ayer y o sea esto es todo lo que he visto durante el año todas las series que me he visto son unas cuantas la verdad podría haber sido más pero tampoco tenía mucho tiempo a veces me tomo descansos de Netflix y cosas de estas y comentadme aquí abajo o sea me dio la garanta ya comentadme aquí abajo vuestro top de series que os habéis visto también películas si tenéis y nos vemos en el próximo vídeo dadle a me gusta compartid con vuestros amigos y adiós con vuestros amigos y adiós y adiós